La vida de un actor no por como muchas personas quisieran ganarse la vida realizando uno de los trabajos más excitantes y emocionantes casi que a diario con los actores o actrices más hermosas, calientes y envidiables del momento. Pero quizá no todo es tan fácil como puede parecer o como lo imaginamos. Estas personas para lograr llegar al camino del éxito tuvieron que sacrificar muchas cosas en su vida y aunque parezca un trabajo fácil, por supuesto que no lo es. Necesitas tener un preparamiento previo tanto físico como mental al momento en el que quieres, ya sabes, quieres embullir la sardinilla y bueno, las consecuencias que eso conlleva. En este video iré comentando te anécdotas vividas inicialmente por uno de los actores más abiertos en este mundo, conocido por todos o por la gran mayoría. Sí, hablamos del actor Jordi NP o mejor conocido como Jordi el niño polla. Jordi cuenta que lo que principalmente le motivó era que en esos tiempos su país, España, atravesaba una crisis y él como digno fanático del Nopo y sabiendo que tenía un atributo como el de John Salchichón, Llegó el lechero. No se iba a quedar de piernas cruzadas rasgándose los huevos y pidiendo un sífín de veces la cola al cielo. Claro que no, él tomó la decisión de hacer lo que muchos piensan pero pocos hacen. Tomó su arma y con valentía enfrentó la realidad. Sí, sí, cabe destacar que el chico tenía con qué evolucionar en sus intereses. Se las arregló y logró contactar con una productora donde tan solo una semana después ya estaba en medio de dos mil cumpliendo uno de sus sueños dorados, cosa que no podía creer. Las piernas le flaqueaban y duda lo que la adrenalina estaba a mil, pero, 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 cumplió con su deber como caballero legendario, dejando así su primera marca de muchas que estarían por venir. Jordi comenta que uno de sus temores eran principalmente lo que todos imaginamos, que iba a pensar toda la gente que lo conocía en el instituto, sus amigos y como no, sus padres. Que no me imagino sinceramente la experiencia de decirle a tus padres que estás haciendo no por sin esperar nada malo a cambio. Pero bueno, sea como sea, ya no podía lamentarse y tenía que seguir adelante con todo este rollo. Sí, recibió comentarios, pero generalmente eran no desagradables y más como admirables por otros chicos que estaban como orgullosos de aquella voluntad de grabar con dos chicas. El sueño que, bueno, ya sabemos, la gran mayoría de hombres alguna vez han tenido, pero de resto todo bien. A la productora le gustó mucho su trabajo ya que era algo diferente al resto y su apariencia daba para realizar algunas escenas que resultarían bastante interesantes. Así que siguieron contactándolo y ya empezaba a forjar los pasos de esta travesía. Jordi próximamente empezó a hacer escenas que eran un tanto diferentes al punto de vista que él le esperaba o de cómo imaginaba. Le tocó actuar con gordas como hermano menor, como hijastro, entre otras muchas, muchas más escenas. Algunas de ellas llegaron a cambiarle incluso la manera en que pensaba cómo eran en realidad. Pero ya no se iba a echar para atrás, tomándolo como algo más profesional, ganando dinero y disfrutándolo claramente. Obvio, no todo era vivir experiencias raras. También empezó a tener sus buenas experiencias. Chicas sexy de su edad, mujeres con mucha experiencia, se vio envuelto en fetiches, viajes, cumplió fantasías y pare de contar. Ah, ah, por cierto. Él les mentía a sus padres respecto a dónde estaba cuando tenía que viajar a grabar escenas. Como ellos aún no lo sabían, él mentía diciendo que estaba en fiestas en casa de sus amigos, logrando así escabullirse por un tiempo. Hasta que su padre le consiguió un boleto avión dándose cuenta que estaba mintiendo respecto a lo que hacía y pensando que podría estar involucrado en drogas o algo. Él no tuvo otra opción que revelarles la verdad, superando así el récord Guinness de más chanclazos en la espalda. Sus padres, aunque furiosos y él viéndose con medio pie en la calle, lograron superarlo y aceptarlo. Bueno, de cierto modo, ya que sus padres... En el próximo video chicos, se estaré hablando de más anécdotas de Jordi y otras celebridades de este mundillo. Coméntame qué harías tú en tu caso, si Jordi hizo lo correcto o había mejores alternativas. Y por supuesto, también hazme saber qué otro tema te parecería interesante que contara en algún video. Estaré dejando saludos en la siguiente parte, así que si te gustó no se te olvide dejar tu like y compartir lo que es muy importante para que más personas se unan al canal. Recuerden que esto apenas comienza. ¡Salud a la distancia!